Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Lados nueve exfuncionarios del penal de Piedras Negras acusados de favorecer la fuga de 131 reos el pasado 17 de septiembre. Entre los ex servidores se encuentran José Miguel Pérez, exdirector del Cerezo, Dalia Judith Ramírez, exsubdirectora del penal, y Héctor Miguel Anguiano, exjefe de seguridad y de custodia. La Procuraduría de Coahuila confirmó que un juez desahogará los procesos penales y dictará sentencia. A la fecha se han recapturado 27 reos, otros 5 han muerto en enfrentamientos. ¡Gracias! ¡Gracias!